Música Es que la nieve corre los años, mi cuerpo enfría Y se me agota ya la paciencia por ti esperando Y se me agota ya la paciencia por ti esperando Y a eso yo te levante a rayar el día Y que mi niño perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de goce Y se fundan en una sola forma y la vida Y a eso yo te levante a rayar el día Y que mi niño perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de goce Y los entre tú y yo se fundan en una sola tu alma y la vida Y a eso yo te levante a rayar el día Y que mi niño perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de goce Y cuando venga la aurora llena de goce Y se fundan en una sola tu alma y la vida Y a eso yo te levante a rayar el día Y que mi niño perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de goce Y cuando venga la aurora llena de goce Se fundan en una sola tu alma y la vida Se fundan en una sola tu alma y la vida Soñando contigo Queriendo que se cumpla nuestro equilibrio Oye, la vida es un cataclismo De incertidumbre y pena Por eso las almas buenas van de cabeza a la vida Soñando contigo Queriendo que se cumpla nuestro equilibrio Oye, que no hay quien le dante un caído Ni que ni la mano le dé Cuando lo venga abatido Todos se le dan con el pie Soñando contigo Queriendo que se cumpla nuestro equilibrio Oye, cuando mi madre nació Nacieron tres flores bellas Nació el sol, nació la luna Y nacieron las estrellas Soñando contigo Queriendo que se cumpla nuestro equilibrio ¡Fuele, cabros! ¡Fuele, cabros! ¡Fuele! ¡Fuele, cabros! ¡Fuele, cabros! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!